La mayoría de las cañas del Central Romana están en terreno de la provincia de Altagracia. Todas esas cañas inician en la represa hasta llegar al área de la otra banda, parte de la provincia de la Altagracia. Aparte de que también el Central Romana tiene caña en el área del Seibo, tiene caña en el área de la Romana, etc. Y toda esa caña produce azúcar, azúcar prieta, como decimos los dominicanos, azúcar blanca, etc. Y hay una noticia que está en la palestra pública, que se dice que el Central Romana se presume que no le paga bien y que le da un maltrato a los trabajadores, según Estados Unidos se presume. Ahí vemos, estamos en el kilómetro 12 de la carretera Higüeyuma, de aquel lado está en la caña, de embolado. Ahí están los bateyes, donde viven los nacionales haitianos. De este lado hay mucha caña. Caña tanto para producir azúcar blanca, como azúcar negra. El Central Romana le produce azúcar, aparte de lo que es Latinoamérica. Y esa noticia nunca la hemos escuchado, de que se le quiere prohibir. Pero también el Central Romana produce, es una de las familias principales de las 10 o 12 familias, que producen empleo y producen dinero, porque tiene cientos y cientos de empleados, como lo es la familia Bonetti, como es la familia Corripio, como es la familia Jaisuri. El Central Romana tiene mucho empleo en el área de Salami, embutido Iguaral, pertenece al Central Romana. Y también la azúcar, ahora han hecho una terminal de lo que es de barco, un puerto, etc. Por el momento es todo lo que tengo, suscríbase, denle like, denle me gusta, activen la campanita de notificación, y así le estará llegando la información. Gracias Petronán y Guay, Petronán La Matilla. En el local de Petronán está la Farmacia Rochelle. Farmacia Rochelle. Gracias. Abdul Huaybal, Corporal Oficina de Abogados. Por el momento es todo lo que tengo. Gracias por preferirlo. Más noticias con Benjamín, denle like, denle me gusta, activen la campanita de notificación, y así le estará llegando la información. Comparta.